Santa Rosa de Lima fue la primera mujer americana en ser canonizada. Es patrona de Hispanoamérica, del Perú, de la ciudad de Lima y de las islas filipinas. También es patrona de costureras, bordadoras, jardineros y floristas. De ella escribió el poeta español Jacinto Verdaguer. No hay como Rosa de Lima si es para amar a Dios. Al rezar, un incensario parece su corazón y el alma una llamarada que al cielo sube de amor. Su festividad se celebra los días 23 y 30 de agosto. Santa Rosa nació en Lima, capital del Virreinato del Perú, el 20 de abril de 1586. Sus padres, Gaspar de Flores y María de Oliva eran gente modesta y trabajadora. Años antes de su nacimiento, en 1525, un español llevó al Perú las primeras semillas de rosas, y fue precisamente en Lima donde crecieron y florecieron las primeras rosas de América. La niña fue bautizada con el nombre de Isabel Flores de la Oliva, pero su madre, al verle siempre el rostro sonrosado y el cutis hermoso y suave, comenzó a llamarla mi pequeña Rosa. Años después, cuando recibió la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, éste la confirmó en el nombre de Rosa. Siendo aún una niña, un día mientras rezaba a solas, se le apareció el niño Jesús, quien le dijo lo siguiente. Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa, conságrame a mí todo tu amor. Desde entonces consagró su vida y su amor a Jesucristo. Pasaba muchas horas en oración y rezaba el rosario con una camándula pequeñita que llevaba en la mano. Los viernes y los sábados ayunaba a pan y agua y practicaba otras mortificaciones para templar su espíritu. Construyó en el jardín de su casa una cabañita en la que puso un altarcito con algunas imágenes y allí pasaba muchas horas rezando, cantando y tocando la guitarra. Un día escuchó decir a un hermano suyo que los hombres se enamoran de las mujeres por su hermoso rostro y por su graciosa cabellera. Entonces Rosa se rapó la cabeza y procuró mantener su rostro oculto para que ningún hombre pudiera apreciar su belleza, pues quería preservar su amor enteramente para Cristo. Sus padres querían que se casara, pero Rosa hizo voto de perpetua virginidad y se mantuvo firme en su resolución. En un principio quiso entrar en un convento de monjas agustinas y después vistió el hábito franciscano con permiso de su director espiritual, por el gran amor que sentía por San Francisco de Asís. Un día entró en su habitación una mariposa de alas blancas con manchas negras. La mariposa se posó sobre el pecho de Rosa, quien entendió que se trataba de una señal del cielo. Por eso pidió el ingreso en la Orden de las Terciarias Dominicas, unas monjas que vestían túnica blanca y manto negro y que no vivían en el convento, sino cada una en su propia casa. Ingresó en la comunidad con el nombre de Rosa de Santa María, pues decía que su alma era una rosa de la Madre de Dios y por eso procuraba tenerla siempre fresca y limpia. Su devoción mariana predilecta era la de Nuestra Señora del Rosario. El 10 de agosto de 1606, con 20 años de edad, vistió el hábito de las Terciarias Dominicas. Ella misma confeccionó su propia túnica, su manto y su velo. Como las otras monjas le hablaron acerca de las maravillas de Santa Catalina de Siena, leyó varias veces el libro de la vida de esta santa y se propuso imitarla en todo cuanto pudiera. Pronto se hizo conocida en la ciudad por sus grandes virtudes, hasta el punto de que mucha gente comenzó a decir que era una santa. Esto la alarmó muchísimo, pues no quería que se inflamara su orgullo. Entonces buscó la manera de vivir más retirada del mundo. Para esto, se construyó ella misma en el jardín de su casa una cabaña de adobe, en el mismo lugar donde de niña había construido otra cabañita. Allí pudo dedicarse libremente a la oración, la meditación y la penitencia. Una vez la preguntaron por qué había hecho la cabaña tan pequeña, y ella contestó, Bien grande es, pues cabemos en ella mi esposo y yo. Solo salía de su casa para ir a misa, y muchas veces regresaba con algún enfermo que se había encontrado en la calle, y sin importarle los malos olores o la repugnancia de las enfermedades, se dedicaba a atenderlos hasta que se curaban. No permitía que se hablase mal de nadie en su presencia, y su amor por el santísimo sacramento era tan grande que cada vez que oía hablar de él, inclinaba su cabeza en señal de reverencia. Decía que cuando recibía el cuerpo de nuestro Señor, era como si el sol naciera en su corazón, pues se iluminaba su alma con toda suerte de gracias y bienes espirituales. Al padre de Rosa le comenzó a ir mal en los negocios. Entonces Rosa comenzó a cultivar verduras en el jardín, y por las noches hacía arreglos de costura. Con el dinero que ganaba, ayudaba a su padre en los gastos de la casa. Varias veces, mientras cosía o bordaba, se le apareció el niño Jesús a su lado. Entonces ella se ponía a cantarle, y le decía ejaculatorias de amor. También tenía una gran amistad con su ángel de la guarda, a quien describía como un joven celestial. Además, hablaba con los animales, con las flores y con los árboles. Era amiga de un ruiseñor que la visitaba en el jardín, y con quien cantaba alabanzas a su creador. No faltaron en su vida las pruebas espirituales. A veces tenía horribles tentaciones contra la pureza, y otras veces la embargaban el tedio y la duda, hasta el punto de adquirir por momentos repulsión y fastidio por todo lo que viniera de Dios. Ante las pruebas, Rosa solía decir, Señor, aumentame los sufrimientos, pero aumentame en la misma medida tu amor. Frecuentemente visitaba el convento de Santo Domingo para adornar los altares con flores de su jardín. Allí conoció a San Martín de Porres, con quien mantuvo conversaciones espirituales. El humilde Martín solía referirse a ella como la Rosita. Desde 1614 comenzó a experimentar una gran alegría cada vez que llegaba el 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé. Cuando le preguntaron a qué se debía tanta alegría, ella contestó que en una fiesta de San Bartolomé se iría por fin al cielo para estar junto a su Redentor Jesucristo. En 1615, unos piratas holandeses atacaron las costas del Callao. Lima entera se preparó para la defensa, y Rosa cortó su hábito para moverse con más ligereza y se dispuso a defender el Santísimo Sacramento. Sus oraciones al pie del Santísimo tuvieron un gran efecto, pues las tropas del Virrey del Perú lograron derrotar a los piratas holandeses. El 26 de mayo de 1617, día de la Pascua de Resurrección, tuvo lugar el desposorio entre el alma de Rosa y Jesucristo. Rosa, acompañada de su hermano, asistió a una misa solemne, luego de la cual el padre Alonso Velázquez le puso el anillo de matrimonio místico en el dedo del corazón. De su desposorio espiritual puede decirse lo que escribió San Juan de la Cruz. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Los últimos años de su vida, Rosa padeció dolorosas enfermedades, pero conservaba siempre la alegría, la serenidad y la paciencia. El 24 de agosto de 1617, falleció con 31 años de edad. Sus últimas palabras fueron, «Me voy con grandísimo gozo a contemplar eternamente aquel rostro hermosísimo que siempre busqué. He de partir para celebrar eternamente las fiestas del cielo. Jesús sea conmigo». A su funeral asistió todo el pueblo de Lima, como ocurriría después en el funeral de San Martín de Porres. Las principales autoridades del virreinato se turnaron para cargar el ataúd, y al novenario por su alma asistieron el virrey del Perú y todos los funcionarios del cabildo de Lima. Las multitudes del pueblo acudieron para velar el cadáver, y ya desde entonces se comenzaron a obrar muchos milagros por su intercesión. El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Así se convirtió Rosa en la primera santa americana. Por eso los pueblos hispanoamericanos le tienen especial cariño y devoción. Oración Esclarecida Virgen, Rosa del Cielo, que con la fragancia de vuestras virtudes habéis llenado de gozo la Iglesia de Cristo, y habéis merecido una corona inmarcesible. A vuestra protección acudimos para que de vuestro celestial Esposo nos alcancéis un corazón desprendido de las vanidades del mundo, y lleno del amor divino. Amén. Amén.